No precisamente de la parroquia de Machalilla, se está haciendo el homenaje al programa de adultos mayores de nombre de la unidad de atención Vivir la Vida, sino que hemos cogido como sede Machalilla porque aquí está el número más intenso, pero también como usted puede ver tenemos adultos de Puerto López porque esta la hicimos como sede porque aquí está como un índice a la matriz. Se está haciendo el homenaje porque como usted sabe ya estamos próximos a lo que es la Navidad y casi en ninguna institución se festeja el día que siempre es un poco adelantado por no andar con la corredera. Hoy día eso fue lo que hicimos el grupo de la unidad de atención, festejar a nuestros adultos aquí en Machalilla. Cuéntenos algo, ¿qué se siente al trabajar con los adultos mayores? Bueno, eso sí es una muy linda experiencia, una muy buena pregunta también de parte suya. Trabajar con los adultos mayores es un reto, de verdad que es un reto porque a ellos hay que, como usted me ha escuchado, hay que entenderlos, hay que comprenderlos y hay que conocerlos a cada uno de ellos para saber llegar. En estos meses que yo tengo trabajando para la institución ha sido un reto grande y es lindo estar con ellos porque cada uno de ellos, tú aprendes maravilla, más que nosotros lo que les podemos enseñar, ellos nos enseñan a nosotros día a día, en cada momento que nos unimos, estamos en nuestros espacios, hay cosas lindas que aprender de ellos. Son una maravilla, de verdad. ¿Cuándo te han contado de ellos? Por ejemplo, cuando yo hago alguna actividad, se podría decir actual. Hace día, por ejemplo, yo hice una actividad de lo que fue armar rompecabezas. Uno de mis adultos mayores, cuando vio la actividad, me dice, ay, petita, yo no voy a poder hacer esto. Yo esto solamente veo que mis nietos hacen. Yo nunca en mi vida hice eso. Y yo le digo, no, tranquila, señora Reina, que lo vamos a lograr. Y mire, le di ánimo y luego fue la primera en armarlo. Armó muy bien su rompecabezas. Hace días también tuvimos un paseíto en lo que fue los carros metálicos del gusanito. Muchos de ellos también me hubiese gustado que lo hubiesen entrevistado. Con qué alegría ellos decían que nunca antes habían hecho eso, porque en sus tiempos no habían dicho juegos. Y que ahora ellos se sentían con ese espíritu de niños y agradecían al departamento por haber hecho esa gestión para ellos estar en ese momento bonito. Y así hay muchas anécdotas y cosas que ellos ven como que es difícil, pero que a la larga lo hacen y lo superan a nosotros. Petita, cuéntenos, atrás de usted hay un árbol. Ah, sí, tenemos un árbol reciclado. Cuéntenos, ¿cómo...? Bueno, ese árbol se lo armó aquí en la escuelita, con los estudiantes y con ayuda y creatividad también de los adultos. Como usted lo ve, está decorado con lo que es cositas, puras cosas de reciclaje. Los profesores... Fue un conjunto hacer esto. ¿Por qué razón? Porque nosotros ya tenemos en días también participando con nuestros espacios acá. Entonces, el licenciado vio esto y para hoy lo puede ver y para el padre es algo muy bonito lo que está atrás mío. Gracias.